Música El día de hoy vamos a ir a desayunar Donitas a Mr. Donuts Mi lugar favorito de Donas aquí en Japón Miren, este es el Mr. Donut Y tiene una colaboración con Donitas de Pokémon Oh sí, oh sí, vamos a comer muchas Donas deliciosas Miren, esta es la colaboración de las Donas de Pokémon Están súper kawaii Miren, estas son todas las Donas Y vean las de Pokémon Están divinas Hasta Pokébola hay Todos los sabores son deliciosos Esta tienda de Donas sabe muy rica Y está en todo Japón Es una cadena muy famosa Y les muestro Nuestro desayuno La Dona de Pikachu es sabor pudín Esta es de fresa Es la Pokébola Miren, wow Y estas de acá es una tradicional Y una de chocolate Y también pedimos nuestros cafés mañaneros Que ya saben que no pueden faltar Vamos a ver Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Es la hora de la verdad Voy a probar la Dona de sabor pícaro Sabor pudín Vamos a ver Sobre Buen provecho Es Puente No 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 Que Buen provecho ¿Pusay es bien? Es algo que es bueno No No Es No 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 Sí, pero es realmente púdine. ¿Púdine? Ah, este color azul es púdine, ¿no? Sí, es bueno. ¿Másito? Ahora es el turno de Hayato probando la pokebola. Ya saben que él tiene que oler toda la comida para saber si puede o no comerla. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿Másito? ¿Sí? ¡Másito! No sonrías con beans. No, no. ¡Másito! Me gusta mucho. No, no. ¡Y eso! Chicos, ya vamos saliendo de las donas y vamos rumbo al mercado porque queremos comprar algunas cosas para hacer limpieza de fin de año. Sí. 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 ¡Faitín! 청소하겠습니다. 일본에서는 이런 연말 영시 때, o soji라고 하는데, 보통 soji에 앞에 o라는 말 그냥 붙이면 엄청 크게 많이 청소를 한다는 뜻이거든요. 이런거를 해요. 일념, 그 캐클하지 않는 부분을 더 열심히 청소하는 날. 진짜 우리 집에 많이 있어. 정서 안 좋아해. 아니야. 나만 청소해 그래서. 아니야, 가끔 나도 하지. 진짜 가끔. 아니, 나도 조금 해. 가끔. 그래, con él 많이 할게요. ¿Qué haces? Un poco... Un poco emocionado Sí, él está muy emocionado para limpiar la casa Entonces, vamos a ir a la casa y vamos a ir a la casa y vamos a comprar algo Sí Mira, este es el mercado cerca de nuestra casa Ya se los he enseñado antes en otros videos La verdad es que me gusta mucho Se me hace muy bonito Es muy tranquilo Hay de todo Me encanta Y nosotros venimos aquí a la tienda del dólar Todo vale 100 yen Es una tienda grandísima y hay de todo, todo muy, muy económico Eso es mucho ¿Es algo que se le dice? No ¿Qué es lo que se le dice? Es una tienda de la tienda 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 Sí ¿Es un poco de color? Sí Chicos, vean estas Esponjitas para lavar los trastes Que tienen carita feliz Me encanta que en Japón siempre encuentras Cositas kawaii para todo Hasta para lavar los trastes Encontré más esponjas Kawaii de fantasmitas Y miren estas, por Dios santo Yo si compro esto, ni lo puedo usar De lo bonito, me da lástima Ay, que kawaii Ay, un pandita Ay, un pandita, hay un perezoso Wow Ay, y no besitas Que bonito Chicos, ya llegamos a la casa Y es hora de mi haul de señora Sé que son sus favoritos Primero que nada Compramos unas, como se llaman Estas servituallas También compré unas majiteles Nuevas Y este que es un como gel Que pones en el hongo Donde haya hongo Y después se hace como una gomita Y lo arrancas así Como si estuvieras depilando La cosa que tiene hongo Y este de acá es un producto Que según Hayato está muy de moda Él que es bien señora Sabe más de cosas así Que yo aquí en Japón Dice que esto está muy de moda Que lo he visto hasta en Instagram Y se utiliza para limpiar cualquier tipo de superficie Inclusive madera Entonces como nuestro piso de la casa Entonces como nuestro piso de la casa es de madera Vamos a limpiar todo el piso con este Compramos también dos pares de guantes Unos color rosa en talla chica para mí Y unos en color azul En talla grande para Hayato Y vean esto por favor Yo soy muy fan de Rilakkuma Este osito Y pues nada que este producto Para limpiar el inodoro Sí Para limpiar el inodoro Viene con Rilakkuma La verdad lo elegí solo por Rilakkuma Pero aparentemente es una marca muy buena Y este producto que se llama Oxy Watch Que es un polvito Que dice Hayato que se utiliza para desinfectar todo De que lavadora, pisos Y por último compramos estas esponjitas Que la verdad es que no sé de qué estén hechas Pero desde que llegué a Japón Las utilizamos para limpiar Y son mágicas Pueden limpiar cualquier superficie Solamente las mojas un poquito Y limpian lo que sea Lo que sea Son mágicas Sí Chicos Y para comer Vamos a hacer curry El curry es una comida muy popular Aquí en Japón Sabe muy rico Mi favorito es este El color verde Y ya picamos aquí las verduras Vamos a ocupar zanahoria Papa, cebolla Y carne Música Gracias por ver el video Chicos, y es momento de la talacha Vamos a empezar con la cocina Y aquí está el hombre sin cabeza Nekopa, Nekopa bailando Acabamos de ver Selena en la serie Entonces está picado con la música Cumbia Soy Super Tania Y tú eres Super Nekopa Por el poder de la limpieza Sí Vamos a empezar con este Que es el... como pegamento Que les digo que parece que depila el hongo Es que de verdad, haz de cuenta que es una cera Para depilar hongos Yo sé que no es la explicación más acertada Pero eso parece Mira, aquí tenemos el lavabo Está mojado porque ahorita lavé los trastes Pero vean, no salió este hongo De por aquí Y ahorita lo vamos a depilar En mi casa no hay hongos No se permiten Es la primera vez que usamos este producto Así que no sabemos cómo va a salir Esperemos que vea bien Ahora, se atrevemos ¿Qué fue la tierra? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? No sé, voy a hablar de mí No creo que sea. No creo que sea. Soy una persona que sea dulce. Si, se puede usarlo. ¡Esta cosa! Esta es esta. Es como esta. Es como esta. Si, si, se puede usarla. Es como esta. Si. Si, si puede usarla. ¿Todo puede usarla? No, no. No es nada. Solo tienes que hacer. Te hechos muy bien. Sí, también aquí está muy bien. Wow, realmente. Wow, yo también. Yo también. Aquí también. Aquí también. Veamos, aquí también. ¡Vamos! Muy bien. Ahora sí, ya dejé impeccable. Aquí La verdad me pasé como media hora Tallando la campana Tenía bastante grasa Pero ya limpiecita Chicos ya casi terminamos con la cocina Pero ahora vamos a agregar estos Y estos, estos son los filtros de la estufa Los vamos a poner en agua caliente Con este jaboncito Que tiene cloro para desinfectarlos Miren cuánta grasa tienen Los filtros Y aquí la campana Estaba igual de sucia por dentro La verdad es que nunca la había limpiado Y ya veanla ahora Impecable Vamos a ver que tan efectivo es Ese polvo mágico Si Para que vean que así cocinamos Wow chicos Ya pasaron 30 minutos Y miren nada más con un cepillo de dientes Así suavecito Le está pasando joyato Le está pasando joyato por encimita Y toda la grasa Desapareció De hecho No sé si ven en el agua Como bolitas Y esa también es grasa Wow Wow Los productos japoneses son mágicos Tenemos cosas así en México Oigan Y también como estos cuadritos Yo soy fan de estos cuadritos Nunca los había visto antes en México Díganme si los tenemos por allá Igual y sí O igual y antes no había Y ya salieron Wow 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 Yes Escociina lista High five payanato high five Wow Y por último Ya para terminar el baño Que Jayatito lo dejó impecable Vamos a poner esto que es como un Es como un gas que sale de aquí Y que ayuda a que todo se desinfecte Y que después no salga hongo en el baño Esto se tiene que hacer una vez al año Hay que meter agua en el baño Aquí hay que meter agua en el baño Ok Le tiene que salir un poquito de humo Wow, no pasó Wow, un poquito A mí no me gusta cómo huele esa cosa Wow Listo, el último paso Hemos desactivado la... ¿Cómo se llama esto? La ventilación de 24 horas Siempre la tenemos aquí Porque como saben Los baños japoneses no tienen casi ventanas Y el de nosotros no tiene ninguna ventana Entonces tenemos que tenerlo las 24 horas Para que no le salga hongo Y para evitar que le salga hongo Precisamente es que le pusimos eso Así que... ¡Fighting! 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 Gracias por ver el video.